el Señor a nosotros con propósitos, propósitos que a veces no los entendemos, propósitos que muchas veces hermano desconocemos nosotros, como hubieron padres en la palabra, que usted lo va a ver conmigo, que desconocían porque su hijo estaba haciendo tal o cual cosa, porque Dios actúa de una manera hermano que nosotros no le entendemos muchas veces y cuando no le entendemos al Señor hermano, tendemos nosotros a desesperarnos, tendemos nosotros hasta hablar, a sentirnos nosotros las víctimas, por eso verdad, ese pasaje de Jeremías 9.23 ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted? ¿No se acuerda? Que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza, más bien alábese en esto, en entenderme y conocerme, porque no puede haber un conocimiento si usted no entiende, si no se comprenden los muchachos como se van a conocer, en esto alabese mi pueblo, en entenderme y conocerme, imagínese que usted y yo le entendiéramos al Señor, lo que Él quiere hacer con usted, lo que Él quiere hacer conmigo, lo que está haciendo a través de esos momentos. ¿Quién iba a entender hermano querido, que Dios estaba arrebatándole a los padres, a su hijo Moisés, para irlo a esconder a un palacio del que los quería matar? Con propósito, propósito, hacerle un libertador. Si se quedaba con los padres, si nunca hubiera llegado al palacio, ¿qué hubiera pasado con Moisés? Pero Dios lo estaba guardando en el palacio para sacarle lo de esclavo, para quitarle hermano la esclavitud de su mente, de su corazón. ¿Por qué nos tiene Dios aquí? ¿De qué nos está guardando Dios? ¿De qué lo está guardando Dios a usted aquí? De que usted se vuelva un esclavo, de que yo sea esclavo. ¿Cómo estaba afuera el pueblo del Señor? En pura servidumbre, pero Moisés estaba hermano siendo guardado en un palacio. Aunque usted sabe que se lo dieron a la misma mamá que lo cuidara. ¿Se acuerdan? Pero ya cuando él fue creciendo se lo quitaron otra vez y lo volvieron a llevar. Ahora sí, ya para enseñarle, ya para quitarle lo de esclavo. Y ahora aquel Moisés ya sabía él, hermano, otras cosas que los esclavos no sabían. Cosas que el esclavo, hermano, no sabe. Esclavo pues de los placeres, esclavo hermano querido. Pero hubo algo antes, hermano, que a mí me llama mucho la atención, mucho la atención. Que primero lo escondieron los padres. El domingo hablábamos, hermano, acerca de esos llamamientos que nosotros no entendemos. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda de quién hablamos? De José. De un hombre que lo llevan encadenado para que sea el segundo en el reino. ¿Se acuerda? Sus hermanos lo abandonaron, sus hermanos lo vituperaron. Hermano querido, lo vendieron. Ya en la casa de Potifar fue tentado, se mantuvo libre de todo eso. Hermano, lo calumniaron, se fue preso. Propósito de Dios, con un propósito. Pasar a José por todo eso, hermano querido. Para liberar a un pueblo. Para que fuera un libertador. Para que fuera un preservador de vida. ¿Qué tendrá que pasar alguien, hermano querido, para ser un libertador? Porque José dijo, a mí me han mandado aquí, dijo, para preservarles la vida. Como un preservador de vida. Y ahora nosotros vamos a ver como padres preservando la vida de los nuestros. Porque acuérdese usted que estamos, estamos hablando, hermano, de los hombres que fueron escondidos. ¿Sí, verdad? Ya hablamos de un Elías. ¿Aló, mis hermanos? Los oigo menos así, desconectados. Gloria a Dios, no me deje aquí solo. Diga gloria a Dios, aunque sea. Diga amén, aleluya, Cristo vive, Él está vivo, Él está muerto. Aquí está en la casa del Dios vivo, del que oye, del que ve, del que conoce. Amén. Gloria a su nombre. Amén, mis hermanos. Hermano, y a Él lo mandan como un preservador. Ahora nosotros, que se nos dan, se nos da familia, se nos da, hermano querido, un liderazgo en la congregación. ¿Cómo estamos llevando a cabo todo esto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Aún, le decía el domingo, el vituperio de José, era de parte del Señor. La cárcel, de parte de Dios. El copero, el panadero, de parte de Dios en la cárcel. ¿Se acuerdan? Los sueños, de parte de Dios. Pero José, había que bajarle los humos. Pero a Josécito, había que bajarle su aire de grandeza. ¿Se acuerda de usted? Él soñaba que todos los manojos, pero el de él, no se inclinaba. Pero todos los manojos se inclinaban. Las estrellas, el sol, la luna, se inclinaban, pero él no se inclinaba. Había que enseñarle. Como un preservador de vida, hermano, ¿qué necesitamos entonces? Bueno, Cristo lo dijo ya en el Nuevo Testamento. Aprender de mí que soy manso y humilde, que son principios del reino. Principios del reino. Pero los principios del reino, de las tinieblas, deben ser otros. ¿Qué lo contrató? A manso. ¿Y de humilde? Orgulloso. Esos son los principios del reino de las tinieblas. Altivez, soberbia, orgullo, arrogancia. Pero los principios del reino. Y por eso a José había que enseñarlo de esa manera. A que se bajara, a que entendiera que él no se estaba humillando. Y esos sueños lo llevaron, hermano, usted sabe hasta dónde. Hasta dónde lo llevaron a él. Pero Dios tenía un plan maravilloso, doloroso, ¿sí? Doloroso. ¿Cuántos estaremos pasando aquí, hermano, por planes de Dios? Oiga, de Dios, pero dolorosos. Dolorosos. Planes, hermano, tremendos. Hermano, imagínense cuando papá y mamá de Moisés se juntaron a platicar. Tenemos que deshacernos del niño. Qué dolor, hermano. Nosotros lo hemos leído tan fácil. Nosotros hemos leído así. Hermano, aún cuando tu hijo sale, ¿cómo te sientes? ¿Aló? Ahora, imagínate un niño de tres meses soltarlo a la corriente del río. ¿Qué pláticas han de haber sido con papá y mamá? ¿Qué pláticas? Mira, le preparaste bien esto. Mira, llévalo aquí, llévalo allá. Mira, andate detrás a ver qué pasa. ¿Será que ellos habían visto a la hora que la hija de Faraón salía a bañarse? ¿Será que sabían o fue plan de Dios que saliera esta mujer y soltarlo en la corriente del río y dejarlo ir? ¿Han de haber hablado papá, mamá? Como cuando un niño sale o una hija o un hijo sale a la universidad. Que tú sabes que van a la corriente. Que tú sabes, hermano, que van a un mundo donde ahí, hermano, solo Dios nos puede guardar. Solo Dios puede hacer la obra. Solo el Señor. Ahora, ¿qué trabajo tenemos que hacer nosotros por los padres? Cuando un hijo ya empieza, hermano, yo por misericordia del Señor no pasé por ese trago amargo que deben de pasar los padres, supongo yo, pienso yo, de que un hijo me hubiera dicho, papá, voy a estudiar a tal estado, me voy para allá. No voy lejos, quizás porque se quiere ir a la casa, porque no quiere estar con los padres, porque quiere ya su libertad, no sé. Pero qué difícil debe ser, hermano, para un padre. Ahora, el trabajo que ha de hacer, porque yo siempre se lo he dicho a usted, ¿qué trabajo haría el papá de los tres hebreos? Para que esos hebreos en tierra extraña, donde nadie los conocía. Donde ellos pudieron haber dicho, mira, arrodillémonos nomás solo para que no digan. Mira, arrodillémonos y para que piensen que estamos adorando. Pero por dentro no se mantuvieron firmes. ¿Qué trabajo? Yo siempre me he preguntado y usted me ha oído, ¿qué trabajo tenían que hacer los padres? Ya te anunció tu hijo, tu hija, que se quiere ir lejos de la casa para ir a estudiar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? A Moisés no tuvieron que soltar tres meses y ya no pudieron guardarlo. Ahora, otra que yo he pensado, ellos lo escondieron por tres meses y los otros padres se los arrebatarían a los quince días de nacido, al mes de nacido, no los pudieron o no lo guardaron. ¿Qué pasó con esos hebreos? ¿Por qué Moisés sí pudo ser guardado por sus padres? ¿Qué hicieron sus padres? Gloria a Dios, hermano. Papá, mamá, joven que estás aquí. Oiga a mí, los otros padres, porque aquí dice que los padres de Moisés, no pudiendo ocultarlo más tiempo, ¿cómo andaría, hermano, los guardias ahí? ¿Cómo andaría los guardias? Y el niño a los tres meses ya gritaba, ya sus pulmones ya estaban más desarrollados, ya podía gritar más, hermano. Y aquí dice bien claro, no pudiendo ocultarlo más tiempo, va a haber un momento, hermano, que ya no se va a poder ocultarlo. Donde vas a tener que decir amén, amén, hasta aquí llegamos. Hijo, tú ya sabes, hija, tú ya sabes, tú ya entiendes eso. Ahora te toca enfrentarte a la vida a ti. Así le tocó un día a Jacob, se quedó solo él, ¿te acuerdas? Solo él, solo él y Dios. Ahí ya no estaba a papá ni mamá. Ahí fue en de Jacob, tuvo que apelar él su bendición. Papá, ahora que tienes a tu niño y que puedes todavía calafatear el arco, debieras de hacerlo, debieras de hacerlo. Debiéramos de sacar tiempo y platicar. Debiéramos de leer maravillos, la palabra con ellos. Debiéramos de hablar más, más, más de la palabra con ellos. ¿Qué pasaría con otros padres? Me preguntaba yo. ¿Qué pasaría con otros padres? ¿No pudieron ellos ocultarlo más tiempo? Y soltarlo, hermano, a la corriente del río, río abajo, río abajo. Ahí no hay retorno. Va río abajo. Ahí no hay retorno. Ahí solo Dios. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué hacemos ahora? Esto es un culto familiar ahora. Abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos y verso 23. Porque Dios, Dios nos va a auxiliar definitivamente. Aquí nos tiene Dios por misericordia de Dios. Capítulo 11 de Hebreos y verso 23. Cuando usted lo tenga, diga bien un amén fuerte. ¿Sí? Por la fe Moisés. Así dice. Cuando nació, ¿fue qué? Oiga, oiga, hermano. Cuando nació, fue escondido. Estas son palabras, hermano, que tú debes de subrayarlas en tu Biblia. Porque yo te digo porque ya la tengo aquí subrayado. Fue escondido. ¿Por qué? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que hagamos nuestra parte. Ellos hicieron su parte. Y no es casualidad, yo se lo he dicho, tres meses. Que es espíritu, alma y cuerpo. Calafatear el arca adentro. En la casa, adentro. Que ellos no se quieran ir. Que no haya universidad que nos lo saque de aquí. Que no haya nada por lo que ellos quieran abandonar la casa, excepto cuando se casen. Por esto dejará el hombre. ¿Qué? Por esto dejará el hombre, padre y madre. Pero le decía yo ese día, que ahora son los padres que están abandonando a sus hijos. No los hijos a los padres, sino los padres abandonando. Y por eso no es casualidad que Malaquías primeramente diga. Que él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos, entonces después, a los padres. Para la unificación de la familia. Dios espera que tú y yo hagamos la parte que nos corresponde. esconderlos. Quizás por ratos se te van a molestar, como te has puesto tú, cuando yo te he predicado o te he aconsejado. Quizás en algún momento me has criticado y has dicho, qué bárbaro, qué exagerado. Quizás tus hijos te digan lo mismo. Pero tu deber, mi deber, es esconderlos. 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 Claro, si tú no estás escondido en Dios, ¿cómo puedes tú esconder? ¿Cómo podemos nosotros los padres esconder cuando nosotros no nos escondemos en Cristo? Amén. Y exponemos a nuestra familia. Y exponemos a nuestros hijos al pecado. Gloria. Yo, yo, yo. Mira hermano, esta noche yo venía decidido. No amé. Ya oí una sonrisa por allá. Eso ya basta. Ya oí que usted dice gloria a Dios. Aleluya, señores, señores. Para ti toda la honra y toda la alabanza. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Hermano, ¿cómo, cómo, cómo, cómo estás escondiendo tú a los tuyos? ¿De qué manera los escondes? Gloria a Dios. Con oración. Amén. Escondidos, Señor. Y ahí son de Dios. Ve, hermano, querido, el deseo de cada uno de nosotros. De que nuestros hijos no sean expuestos. Que la familia no sea expuesto. Por ejemplo, por ejemplo, hemos hablado, el que ande en adulterio, ¿qué hace? Mete el adulterio a su casa. ¿Aló? Bueno, ahí está la palabra. Y yo, no me mire así, hermano. No me mire eso. Lo dice en Samuel, en primera de Samuel, o en segunda del libro de Samuel, y lo dice Job. Hermano, por toda la Biblia está. Lo dice Eclesiastes. No, el que aportillare su vallado, lo morderá la serpiente. ¿Sí? Pero si tú estás escondido en Dios, tú vas a esconder a tu familia. Tú vas a esconder a tus hijos. Pero como si tú te expones al pecado, ¿cómo vas a esconder a los tuyos? ¿Cómo puedes? ¿Cómo vas a poder? De aquí es donde, hermano, tenemos nosotros que pedirle a Dios, Señor, por favor, guárdame. Líbrame de toda tentación. Líbrame de todo ataque del enemigo. Y guardarte, y huir, 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 para que el maligno no te toque. Pero esto es de pelear. Miren, sus padres. Eso fue escondido por sus padres durante tres meses. Porque vieron que era un niño hermoso. ¿Y por qué? Porque, hermano, no temieron al mandamiento del rey. ¿Cuáles son tus temores? Número uno, mencióname un temor. ¿Por qué tú no guardas a los tuyos? Dime uno, uno nomás. O alguien que se atreva a hablar. Ah, sí. Hablemos. Hoy es el día. Está abierto. Hay micrófono abierto. Sí, por aquí están los micrófonos. ¿A dónde están, mi hermano? Por aquí me tenían uno. Imagínense. Ahora, hasta miren. Allá está. Allá arriba, arriba. Sí, sí, sí. Ahí le tenemos. Y cámara y todo. Teléfono. Así que le estamos viendo hasta sus pensamientos. No, no, no. Allá está uno. Por ejemplo, ¿dónde está el otro? De aquel lado. Sí, porque los de aquel lado son los que le suena más el teléfono. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Hermano, dígame un temor. No, no. Un temor, ¿verdad? Un temor, un temor. Porque los hijos se enojen. Eso es una buena. Por temor a que no se vayan. Bueno, hay que preservarlos. Amén. Pero, 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 pero si el papá o la mamá, bueno, hijo, para que no te vayas, mete aquí a la casa, fornica aquí adentro, fuma marihuana aquí adentro, mete la marihuana aquí, mete la droga, para que no te vayas. Ah, ah, un momento. Un temor a que los hijos se molesten. Amén. Otro temor, ¿qué van a decir los demás? Pero si mi familia no es convertida y todos mis sobrinos, ¿y por qué tus hijos no? ¿Y por qué tus hijos no participan? Los estás haciendo así, los estás haciendo allá. Hermano, ¿qué temor tienes? Temores que yo he oído, oído por casualidad. Es que queremos que ellos socialicen. Yo pensaba que quería que espiritualizaran. Es que queremos que también ellos salgan de la burbuja, ¿lo vas a sacar? Para exponerlos a donde tú fuiste, vapuleado. A donde el diablo te derrotó. O quieres mantenerlos en la burbuja. ¿Cómo serían las hijas de Lot? Porque Lot, Lea, Lea es la otra mujer de Jacob y Raquel. Pero si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que ellos fueron poniendo las tiendas cada vez más cerca. Y más cerca. No se fueron de una vez a Sodoma. Ellos, hermano, me imagino los hijos oían. Papá, mírala. Todos admiran la rueda de Chicago. Mira, ya se va. Mira. Y Lot, hermano. Pues pongámoslo un poquito más cerca, pues. Solo quiero que vean. No quiero que participen. Pero si va acercando cada día más. Pero cada día más si va acercando. Si le preguntáramos a Lot ahora, Lot, ahora, ahora, en este tiempo. ¿Por qué él está vivo? ¿En algún lugar está vivo? Lot, ¿volverías a separarte de tu tío, Abraham? Si volvieras a la tierra. Yo le aseguro que dijera, ni loco. Me fue mal. Hice cosas que no debí hacerlas. Hice cosas. Ni a mi mujer saqué. Y a mis hijas las saqué de ahí. Pero Sodoma venía en su corazón. Y miren lo que hicieron conmigo. Usted lo sabe. Y por eso, hermano, ¿cuál es tu temor? ¿A que tus hijos busquen más a Dios? ¿A que tus hijos no salgan de aquí y se, hermano querido, y se espiritualicen? Ese es tu temor. Te va a pesar más lo otro. Nos puede pesar más lo otro. Por eso le digo, si le preguntáramos a Lot ahora, no volvería a cometer el mismo error. Hermanos, no pienses en que tus hijos participen ahí.